Marta Oliveri El canto de la copa Parte 1 Casa de princesas ¿Cuándo vine a este mundo? No recuerdo Mi historia pudo iniciarla desde aquel día en que me pusieron en una vitrina junto a otras hermanas de cristal semejantes a mí Privilegio de unos pocos que nos vemos nacer en cuna de oro que, por nuestro rango y finura somos inmediatamente catapultados a la más alta estirpe de aquel hogar o mansión de fines del siglo XIX Mi alcurnia, sin embargo no me ensobervecía Sube al instante de nuestra doble condición de frágiles prisioneras dentro de una vitrina enmarcada con aristas doradas mirada con satisfacción por la dama de los brazos gordos que vestía con sedas finas y aquellos otros que venían y al mirarnos exclamaban Pero qué colección de reliquias sin usted, doña Lidia La dama sonría con discreción diciendo que no era para tanto tomando luego del brazo al visitante para mostrarle la estatua de la doncella y la fuente y el resto de sus tesoros El cuadro de galgos Y allá lejos, en un jardín para nosotras inexplorable los grandes rosales que hacían las delicias de aquellas tardes de té canasta entre porcelanas finas y abanicos Así crecimos o más bien estuvimos infinitas siendo como princesas encerradas en la torre de marfil custodiadas por vaya a saber qué clase de dragón Ni siquiera teníamos el humilde privilegio de ser posadas sobre la mesa oval del comedor como nuestras hermanas vasallas que, menos delicadas podrían al menos darse el lujo de llenarse de licores de exquisitos vinos añejados en la bodega del sótano Mis hermanas no parecían sentir el tedio que a mí me acechaba Por momentos quería salir de mi privilegiada condición para unirme a ellas en vez de soportar aquel privilegio otorgado a las bellas inmaculadas de la vitrina Una tarde, sin embargo sucedió un hecho imprevisible La gran casa soleada y por momentos bulliciosa de gentes que iban y venían de sirvientas de cofia y de lantares almidonados se vio repentinamente emudecida Sentí el peso de aquella atmósfera caer como un eclipse que oscurece el día y comprendí que algo muy extraño y tal vez definitivo acababa de suceder Entonces se oyeron llantos y por primera vez la casa se llenó de gente La dama de pelo ya platinado estaba ahora recostada en una extraña cama rodeada de velas mientras los otros rezaban o se santiguaban El caso es que simplemente las cosas cambiaron su rumbo El alma mater de la casa del templo de nuestro templo había muerto y con ello también nuestro destino habría de tomar un giro inesperado Lo cierto es que pronto hubo un gran alboroto en la mansión Cajas y más cajas manos apresuradas que sacaban las cosas y las colocaban en aquellos cuartos de cartón A mi primo el tintero y su pluma que estaba justo a unos metros de nosotras se lo notó muy apenado cuando lo envolvieron cortándole la respiración Previamente vaciando el sagrado contenido de aquella tinta que había escrito tantísimas inexploradas memorias de otros tiempos Más afligida se la notó aún a la pluma porque en un descuido abrieron su delicada punta y tal vez ya no podría dejar más sobre el papiro la delicada caligrafía de su dueño ni de ningún otro que se aventurara por el delicado y peligroso sendero de las letras El caso es que en este punto no hubo diferencias Todos fuimos arrojados a diversas cajas envueltos atados hacia un exilio seguro hacia un incierto por venir Fugadamente noté las lágrimas de mármol que asomaban de la estatua de la doncella y el cántaro Ella levantada entre varios y puesta en una reforzada caja de madera Luego se sintió el ruido del motor Un gigante con ruedas que gruñían y su cuerpo era como el cuadrado dragón Alegoría confusa no muy acertada con referencia al mito de dragón y la princesa Todos habrían de ser deportados Algunos supe que tenían el destino asegurado en los basurales Aquellos que habían sucumbido bajo el óxido de los tiempos No fue mi caso ni el de mis hermanas por supuesto Pero en este punto me abrumó la compasión por aquellos antiguos y felices servidores Ahora vueltos criaturas inservibles Jarros costureros Adornos que la vieja dama guardaba más por capricho de su memoria que por verdadero sentido práctico En ese momento la aflicción no me dejó pensar y caí en un largo sopor del que sólo podría despertarme Pensé Algún milagro del destino Y el milagro llegó esa misma noche cuando me desenvolvieron y me depositaron sobre una mesa pequeña que tenía una delicada carpeta de colores Una urdimbre alegre como aquellas que tejen en los confines de las tierras de Europa del Este de las tierras magiares La carpeta me hacía cosquillas en la base y me sentía algo alterada ¿De dónde vienes? Me preguntó con su vocecita apenas esbozada como quien dice un hilo de voz áspero y suave sin embargo Vengo de... Bueno Me sentí confusa ¿Por qué habría de contar mis avatares a una desconocida? Eres muy bella Un placer ser tu posadera No quise ser descortés y dejé pasar por alto la cuestión del molesto cosquillillo que producían sus ásperos bordados contra mis delicados pies de cristal Tú eres de otro sitio Lo percibo por los motivos de tu encaje Ah, sí respondió con timidez sin poder disimular cierto orgullo Me han bordado hace muchos años donde los lagos se congelan en invierno y los bosques se llenan de fresas en primavera He sido muy solicitada y conocido muchos lugares Suerte la tuya Respondí sin poder dejar de entrever un dejo de envidia No fue este mi caso Yo solo me vi de pronto posada en la vitrina de una casa de gran riqueza Ah dijo la carpeta ¿Tienes puerte de aristócrata? No tanto me ruboricé bien me hubiera gustado ser una vasalla y recorrer caminos conocer servir para algo más que de maniquí de vitrina La carpeta pareció meditar Cierto es lo que dices No es vida justa para nadie vivir encerrada aunque tu prisión sea de oro y fino cristal Quien no conoce su naturaleza difícilmente pueda comprender el sentido de la felicidad Me estremecí Nunca me habían hablado con tanta sabiduría y sus palabras me hicieron olvidar el molesto cosquilleo Por el contrario inmediatamente sentí una verdadera simpatía por mi posadera ¿Cuánta razón tienes? Sin embargo a lo largo de tantos años he llegado a comprender que mi único sentido es el decorativo no tengo utilidad alguna he sido creada para halagar los ojos de los que me miran Nada de eso argumentó la carpeta El destino es una extraña trama que no podemos conocer y aún menos cuando te has visto en el triste deber de ser una prisionera de la aristocracia Pero si no era para tanto Todos tenemos un destino argüí Pero tú no conoces el tuyo Esta es la primera vez que estás fuera de tu prisión ¿Quién sabe cuáles serán los magníficos tiempos que se avecinen para ti? Y ahora descansa finalizó Has hecho un largo viaje Afortunadamente esta no es una mansión Apenas una casa sencilla Difícilmente te encierren en este sitio Estaba exhausta Su cosquilleo en los inicios del sueño se parecía más a una caricia que a un molesto roce sobre mi base y caí en un profundo sueño La vida es extraña y a veces así como nos llena de pesares también nos amanece con inmensos inapreciables regalos Recuerdo que al mediar la mañana siguiente un extraño sonido me despertó semejante a un canto del cielo Un gemido de estrellas y algo dentro de mí caía gota por gota Abrí los ojos miré hacia arriba y vi un dedo delicado rozando mi borde haciendo círculos Habían vertido adentro de mi cuerpo el elixir puro del agua Ahora era una copa con un contenido dentro y mi cristal vibraba al compás del extraño canto estelar ¿Cómo era posible? Simplemente el canto salía de mí misma Aquella delicada mano había hecho de mí un instrumento Ahora era música proyectada al infinito Cuando quise agradecer la mano se apartó y se posó delicadamente junto a otras copas que había puesto a mi alrededor Al verlas soltó un grito de alegría Eran mis hermanas de la vitrina que por ventura habían arribado al mismo sitio que yo Con fervor las habría abrazado pero dado que las copas como es sabido no poseemos brazos Me conformé con ponerme a tañir con todas las fuerzas de mi corazón Que el ángel de la música te acompañe Repetí una y otra vez dirigiéndome a la mano candorosa Ahora comprendía mi destino Había nacido para ser parte de un sueño Y debajo de nosotras pude notar que la antigua carpeta sonría con un guiño de colores Parte 2 Meditaciones de la copa Todo parecía tan bonito Así sucede cuando la vida nos regala las primeras impresiones Sin duda por esos momentos pensé que la armonía era el destino feliz de todas las cosas Aún los más desdichados conquistarían alguna clase de paraíso oscuro en consonancia con sus desgracias Tal vez esta necedad mía provenga de mi inexperiencia A nadie acuso yo de haber caído en la más vil de las trampas La ilusión Concentrada en aquel mi nuevo destino No reparaba lo que para mí sólo eran detalles o parte de las liturgias de aquella La misión casi celestial que me otorgaban Estaba nubilada por los delumbrantes sonidos de mi cuerpo Por la llenura de mi vaso antes vacío Sólo atinaba a contemplar aquella mano dos veces al día Pronto en las noches Principalmente en las noches No me pregunté entonces por qué no veía yo nunca más allá de su mano como si el resto a nadie perteneciera y fuéramos el instrumento de un alma táctil o tal vez era sólo eso un alma que nos convocaba para iniciar liturgias angélicas Dicen que el árbol no deja ver el bosque y aquella mano no dejaba ver el resto de su humanidad puesto que sin duda era una mano humana y en mi opinión claramente joven y femenina Mis hermanas como siempre fieles a su educación obedecían y aceptaban su destino No meditar es una de las pocas cosas que no he podido llevar a cabo durante mi entrenamiento de princesa Las copas como las bellas criaturas de la alta sociedad no estamos hechas para el pensamiento Condescender es lo que se espera de nosotras Poner en duda cualquier acción que realicemos es ya de por sí un sacrilegio De modo que la felicidad consistía en ir por la existencia sin demasiado argumento personal a merced de los vaivenes de las circunstancias Mi ya por entonces amiga la vieja carpeta magiar parecía contrariada por momentos pero la más de las veces solía callar excepto cuando caía por descuido o no a un líquido cáliz o elixir que ponían en riesgo su entrañable entramado Entonces profería algunas palabras en su lengua de origen se le notaba enfurruñarse Luego un súbito aire de melancolía la sumergía en el silencio Extraña criatura aquella pensaba yo tan experimentada tan sabia sin embargo sin atisbo de rebeldía más que alguna de estas interjecciones que le escuchaba de tanto en tanto De manera que por fuerza de mi carácter o porque de algún modo de la niebla de la ignorancia alguien inevitablemente se asoma es que me vi arrojada a asumir mi lugar de observadora entre tanta necedad imperante y tal vez fue este mismo el motivo de mi perdición quizás porque solo vemos lo que deseamos y vamos haciendo con nuestra historia una leyenda apropiada para no encontrarnos en la incómoda situación de tener que admitir que no hay tal coherencia ni finales felices o trágicos y que tal vez nuestra manera de suceder en este mundo sea menos necesaria que circunstancial en eso estaba yo cuando comenzaron a sucederse extraños acontecimientos que dieron por finalizado el cuento de hadas que había puesto como corolario de mi aventura parte 3 la liturgia en verdad la casa era pequeña y bastante derruida pude ver las telarañas que en su labor se afanaban engalanando los ángulos de la habitación donde nos encontrábamos por cierto no podía llamarse a eso un comedor era una bigarrada mezcla de muebles una mesa de pino un sofá raído con el cuero roto a tajos donde asomaba la goma espuma una hamaca paraguaya que colgaba absurda entre dos pasantes cuyo fin parecía impreciso y una biblioteca plagada de libros antiguos y polvorientos las paredes tenían tres capas de pinturas superpuestas y aun así no parecían decidirse qué color tomar de modo que todo terminaba en un triste azulado amarillento con manchas de yeso en el fondo había otra puerta por lo que deduje que al menos existía otra habitación además de esta lo curioso era el contraste entre la belleza del decorado y el polvo la humedad y la vejadez del sitio quien allí vivía obviamente jamás había tenido en cuenta estos detalles quizás fueran sólo cuestiones demasiado terrenales para aquella criatura o quién sabe qué o quién era en realidad con cuánta destreza lograba que sólo asomara su mano tal vez mi vista no alcanzara o todo estuviera en un punto de penumbra que no me permitía ver con claridad más que la mano con que nos tocaba en verdad el sitio era algo oscuro y por la noche en vez de lámparas encendía velas seguramente esto último formaba parte del rito cuando iniciaba con su varilla aquella extraña música que de nosotras nacía música celestial pensé al principio luego temí música del infierno o ninguna de ambas sólo música en ciernes que se levantaba invocando a algo a alguien no tenía claro el punto de modo tal que fui más concentrada y me dediqué a observar bien aquella liturgia nocturna siguiendo cada paso de la jornada de la mañana a la noche recordaba no sin cierta nostalgia una nostalgia reciente la límpida comarca de la mansión de la gran dama no es que añorara semejante a bulia sino que lo caótico de aquel sitio despertaba a mí un temor desconocido como si abriera las puertas de un lugar incierto del que nada claro puede inferirse donde el abandono se repite en cada rincón como la inminencia de un secreto feroz que se resiste acechando detrás de las cosas un secreto ¿por qué adjudicarle un secreto a aquella criatura? solo por no alcanzar a ver su rostro es cierto que nuestra dueña era pesada y definida una sola pieza viene asentada en la gravedad de este mundo que es el que conocemos y jamás sabremos de poner en duda en tanto nos aprecien nos cuiden y nos den un pasar prolijo y previsible al resguardo de tanta hostilidad que brama fuera de estos límites en una ocasión intenté tener una pequeña charla con la antigua carpeta magiar tenía en claro algunas cosas que ella misma me había dicho había venido de muy lejos de las tierras de la misma Bachori aquella misma que la inconmensurable poeta que la criatura tenía en su biblioteca en versión completa contaran su llamada la condesa sangrienta ella mi amiga magiar debía conocer la historia y el motivo de esta adhesión a la lectura de semejantes libros me respondió escuetamente y algo molesta que nada sabía de aquellas leyendas que si alguna vez las mencionaban ella simplemente había hecho oídos sordos no era de su gusto la morbosidad de aquellos mitos que por otra parte no hacían honor a su patria según su relato la antigua carpeta había conocido tantos sitios morado en chozas de campesinos y en palacios de reyes cierto grado de mitomanía adivinaba yo en tantas historias difícilmente nuestra venerable carpeta magiar hubiese llegado hasta los tiempos de la monarquía de todos modos sus relatos eran deliciosos me hablaba con minuciosidad describía cada sitio contaba anécdota de sus aventuras por ejemplo por aquellos días de la gran guerra en que fue confiscada junto a su hermano el gran piano de cola de un salón donde se reunían los judíos ricos de las tierras del este europeo a departir entre licores exquisitos algo de vodka bajo una gran lámpara de cristal que prendían vela por vela y la música estremecía su frágil cuerpo de tela haciendo temblar el corazón de su urdimbre a punto tal que también los comensales lloraban ante aquellas eximias interpretaciones de Chopin acompañadas por violines gitanos y aquel terrible día o noche en que irrumpieron en el gran salón y arrasaron con todo llevándose al piano junto con ella que estaba bien puestita sobre su base custodiando con un candelabro el atil donde el cuaderno de notas se abría para los sensibles dedos que tocaban las teclas y aunque el piano estalló en su más patética nota y ella lanzó su mudo grito de telar anochecido los salvajes no repararon en nada de suerte que terminaron en un depósito de trastos viejos hasta el día de la liberación y así podrías ir contando tantas historias como la vieja carpeta me relatara pero no era el caso ahora se trataba de comprender aquel extraño presente que me había sido dado transitar y ciertamente me dispuse a medir hora por hora segundo por segundo los movimientos que en aquella casa sucedían las mañanas pasada ya el primer mes eran particularmente solitarias por la ventana que tenía unas cortinas raídas de bambula se filtraban rayos de sol que echaban hilos polvorientos sobre la mesa y todo parecía más sucio en aquellas horas brillaban las telarañas con sus pequeñas perlas en las perfectas estructuras de su tejido la polvoreda por el contrario nos iba opacando ya que del techo un antiguo cielo raso caían lentamente capas de revoque y una leve lluvia blanquecina cubría la atmósfera apenas ventilada de aquella habitación del otro lado de la puerta logré escuchar la respiración agitada de la criatura y por momentos algunos ruidos de muebles o algún quejido que me hacía estremecer otro chido de puertas me dio la pauta de que había otra habitación por lo que deduje que aquel sitio era tal vez menos pequeño de lo que imaginé al principio el caso es que solo entrado ya al anochecer la puerta se abría y los pasos se acercaban hacia nuestra mesa entonces oía la respiración entrecortada y la mano que se dirigía a la biblioteca y sacaba el libro antiguo de esos que tienen tapa de cuero y letras doradas la voz de la criatura se escuchaba lejana temerosa y grave leía a media voz lo que podría ser un poema o prosa poética según mis escasos conocimientos luego caía pesadamente sobre el sofá reído encendía la única lámpara que había una antigua y de cada lámpara de pie y seguía su lectura poco a poco aguzando mi oído pude dilucidar de qué se trataban aquellas lecturas que con frecuencia sucedían antes del rito que iniciaba hacia las medianoche así una voz grave y sin embargo apocada comenzó la estremecedora lectura de aquella condesa magiar ahora también conocía su voz y ella dijo no siempre el día era inocente la noche culpable sucedía que las jóvenes costureras aportaban durante las horas diurnas vestidos para la condesa y esto era ocasión de numerosas escenas de crueldad infaliblemente el se ve battery necesitaba de la muerte visible pero quien es la muerte es la dama que asola y agosta como y donde quiere sí y además es una definición posible de la condesa battery nunca nadie no quiso de tal modo envejecer esto es morir por eso tal vez representaba y encarnaba a la muerte porque como ha de morir la muerte quedé azorada ante aquella lectura particularmente resonaba en mí aquello de cómo ha de morir la muerte que unía a esa criatura a semejantes relatos de dónde vendría su melancólica liturgia resultaba evidente que era una ceremonia solitaria invocaba la muerte a un dios desconocido o a otra cosa que no acababa de comprender dejó el libro sobre el sofá y con un suspiro se acercó a nosotras vertió un líquido amarillo en nuestro interior como un licor o algo que olía bien con un aroma excesivamente sutil pero embriagador sentí que mi ser se adormilaba mi cristal transmutaba bajo el hechizo del elixir el canto se elevó haciendo estremecer la noche escuché un gemido de placer y luego una especie de carcajada un eco lejanísimo parecía hablarle de qué infernal liturgia éramos instrumento y quién era finalmente la criatura que no tenía rostro un fantasma una hechicera o una loca escapada de algún centro de alienados mentales me enfurecí porque habría yo de participar de semejante y nefasto rito a qué o a quién iba dirigido así mil veces prefería volver a mi vitrina y quedarme en posición de vacua princesa para ver el plácito de mis admiradores en lugar de tener que soportar aquello qué clase de maldición nos había engendrado condenándonos a ser capricho de la voluntad ajena entonces una a una las velas se encendieron y pude ver por primera vez el rostro de aquel ser en verdad no su rostro sino un velo de tul que lo cubría era de un color indefinido bajo las luces parpadeantes en eso una bota de parafina cayó sobre mí y chillé pero como las copas podemos hablar es decir lo hacemos con el pensamiento puesto que carecemos de ese instrumento vital que se llaman cuerdas vocales la criatura no reparó en mi sufrimiento sería ella un símil de la condesa gozaría con quemar a sus doncellas que éramos nosotras exactamente instrumentos de la música símbolos de su locura mortal o simples vasallas sin alma como lo es todo aquello que la humanidad supone carente de toda forma de sensibilidad pero no quiero detenerme en este punto seré largo de explicar y sumamente tedioso el por qué aquellos que se exponen forman parte de la clase de los sintientes van por el mundo tropezándonos haciendo de nosotros los objetos un ejército de instrumentos que usan a su capricho sin detenerse por un segundo a preguntarse hasta dónde las cosas y la vida que es en verdad la existencia y como saber desde su ciencia siempre fabuladora que el conocimiento es un hecho ilimitado y el universo indescifrable pero termino ya con estas digresiones no vaya a ser que nuestro lector se aburra y nos deje de lado como alibraco de manual el caso es que luego de la primera y horrible impresión y de lograr aplacar mi furia pude notar algo que me conmovió de pronto pequeñas gotas cayeron sobre mi vaso gotitas saladas como el mar la mano temblaba rozando mi borde y noté que aquello que caía eran lágrimas lágrimas silenciosas que se derramaban sin más con un leve estremecimiento apenas un quejido en la voz sentí que la piedad me invadía que extraño pesar embargaba a esa alma solitaria no tardé mucho tiempo más en averiguarlo el secreto pronto habría de develarse más por imperio de la necesidad que por la intriga misma parte 4 detrás del velo muchas fábulas han tejido a lo largo de los tiempos acerca de la mujer del velo negro hechiceras o monstruos o extrañas apariciones que por motivos por lo general de un mórbido ocultamiento no permiten que se las vea y andan por el mundo como almas en pena escondiéndose de la humanidad siempre impiadosa con sus criaturas menos afortunadas había sin duda alguna relación entre aquellas liturgias la oscuridad y por supuesto el pesar que ahora entendía embargaba a nuestra dueña se lo comuniqué a mi amiga la carpeta con mis hermanas ya ni podía hablar había caído en una especie de estado catatónico tal vez fuera aquel líquido tal vez la simple pereza espiritual que frente a lo desconocido sumerge a las almas mediocres su afán de no entender es tan inmenso que entra en una especie de sopor colectivo y esto ocurría evidentemente con mis hermanas las copas ahora ya no lucíamos como antes el polvo nos había opacado y los líquidos dejaban restos de manchas en nuestro interior de modo tal que nadie ya daría un peso por adquirirnos éramos definitivamente instrumentos de la criatura en verdad parecíamos más baratijas que verdaderas copas de cristal esto por lo visto a nuestra misteriosa damita lo tenía sin cuidado como dije comuniqué mis sospechas a mi amiga la carpeta magiar como de costumbre su parquedad y mal humor ante mis insinuaciones se hizo notar sin embargo algo de inquietud comprobé que se avizoraba las palabras que a continuación prefirió el destino es impredecible dijo en mis andares por el mundo me tocó ver muchos acontecimientos extraños pero jamás tuve participación alguna en ellos de que sirve entonces intentar saber sobre aquello que no podemos cambiar o a lo que no podemos titubeó escapar escapar pregunte ¿acaso estábamos en riesgo? tú has vivido más tiempo con la criatura sin duda sabes más que nosotras de ella ¿por qué se esconde? ¿de qué se tratan esas horribles lecturas y la ceremonia? me interrumpió no me apabulles niña con tantas preguntas poco más que tú sé yo a pesar de los años que llevo en este sitio pero has visto su rostro seguramente ¿cómo es posible que llevando años junto a ella no hayas logrado ver su rostro? existen pactos sagrados agregó con solenidad mi pobre amiga ¿pactos? ¿cómo es eso? ¿has hecho un pacto con esta horrenda criatura que por otro lado ¿por qué no decirlo? nos tiene a su merced y completamente abandonadas ¿abandonadas? me extraña que te hagas la desentendida fíjate ya ni rastros te queda de tu bordado original y lo sabes con las manchas que llevas y los hilos cortados por la acera caliente y nosotras parecemos baratijas llenas de restos de líquidos polvo y ¿tú me hablas de pactos sagrados? ¡opa! ¡qué encolerizada se te nota mi querida princesa! agregó irónicamente la carpeta ¿te han bajado del pedestal? ¿y ya no sabes qué hacer? no digas eso nunca alardé con mi estatus comprendes muy bien que lo que me indigna es otra cosa ¿qué podría indignarte? ¿la vida es como es? agradece que no has caído en un basural como tantos objetos que ya no son de utilidad para nadie que no somos de utilidad ¿sabes lo que habrían dado solo hace meses por adquirirnos? estaríamos viviendo en una casa decente mimadas tal vez hasta llegaríamos a formar parte de un cóctel en alguno de esos sitios donde se realizan grandes e importantes eventos oh sí sonrió la vieja carpeta no vales más que una horquilla de plástico ni menos que una vitrina de oro ¿entiendes lo que digo? callé me había puesto en ridículo sin dudas mi soberbia había sido un descuido exasperante incluso para mí me sentía avergonzada la carpeta repitió amiga hay pactos sagrados no me has dado a mí romper el ciclo de los acontecimientos ocurrirá lo que deba ocurrir siempre fue así y nunca tendremos la potestad de cambiar el destino de este acontecer no olvides que no tenemos voz ni voto en el mundo de los vivos nadie se preocupa acerca de nuestra real naturaleza si la humanidad ha perdido el sentido de su dignidad ¿por qué habría de otorgarnos a nosotros los objetos atención alguna? no podía rebatir aquello no hacía mucho tiempo yo misma había estado meditando sobre esta cuestión puesto que aún a los humanos les era dado el castigo de ser presos de la voluntad de los más poderosos ¿por qué habríamos nosotros los objetos que ni siquiera éramos animales ni seres con capacidad alguna de sentir según la opinión general lo consideraba hacer otra cosa más que aceptar el hecho de existir lisa y llanamente hasta que los acontecimientos decidieran lo contrario callé sin saber qué más decir no tenía argumentos para poner a lo dicho por mi amiga sin embargo no lograba creerle del todo me había quedado grabada a fuego aquella frase patos sagrados por cierto ella la antigua carpeta magiar cuyo origen medité era el mismo que el de la condesa sangrienta debía haber sido depositaria de alguna confesión que se negaba a transmitirme aún conociendo nuestra absoluta imposibilidad de romper el silencio puesto que no nos había sido dada la facultad de la palabra sin dudas algo sabía cuya importancia excedía a los límites de lo previsible por momento no dije más los días se sucedieron sin mayores sobresaltos entre las mañanas vencidas en que los rayos de sol penetraban polvorientos a través de la ventana y las ceremonias que ocurrían cada noche lo único que llamó mi atención fue un detalle que había cambiado era sutil sin embargo podía bien ser la llave de aquel secreto tan sagrado según palabras de mi querida amiga Magiar el detalle consistía en que la criatura había cambiado la posición de los objetos noté que mis hermanas ya no estaban a la misma distancia de mí sino más lejos y esa noche no tocó con su varilla solo dejó que su dedo índice girara una y otra vez hasta que mi canto se hizo como un inmenso eco que parecía llenar toda la habitación la escuché gemir quedamente y luego otra vez las gotitas saladas se unieron al agua que dentro de mí había depositado ¿por qué lloraba? aquella noche solo había leído un corto poema que decía la noche es hoy y hemos partido y otro que terminaba con la perturbadora frase de se alumbró el sentido de cerrarse quedé pensativa ¿cómo es? ¿o es que se alumbra el sentido de cerrarse? con el fin de la vida dando fin a la propia vida me estremecí ¿eso era lo que estaba elucubrando la criatura? ¿qué singular tormento podría llevar las semejantes ideas o solo eran palabras leídas del libro de un poeta suicida? no sabía ciencia cierta qué pensar pero sentí que el dolor más que la intriga o el miedo se hacían presas de mi ser dolor llámese o pena infinita por mi dueña aquella del velo que escondía su rostro o tal vez no era esconderlo sino otra cosa preservarlo pensé preservarlo como quien cuida un tesoro de inapreciable valor ser el icono de un ángel o tal vez una réplica de alguien que amó con locura y ahora estaría quizá como un tatuaje en su piel eternizado no tenía ninguna respuesta solo un pesar que cada segundo se volvía más hondo entonces comprendí que ella quien fuera me había elegido para algo que yo no podría evitar la idea cruzó repentina como un aleteo de cuervos sobre mi pensamiento fatal algo fatal y de lo que habría de volverme parte contra mi voluntad contra mi empeño y traté de espesarle mi desacuerdo pero nada podía hacer que ella no hiciera confundida acepté mi sino esperar que los acontecimientos se produjeran si yo era la elegida para tan oscuro destino debía volverme fuerte y recibirlo con resignación me dormí exhausta por tales elucubraciones y tuve un sueño el velo comenzó a descorrerse y el escenario se abrió ante mí vi entonces una boa ardilla a la que conducía la escalera caracol parecía ser el pico el último sitio de una gran mansión pues abajo soía el bullicio las risas y un resplandor de lámparas algo de música alegre tal vez semejante a las canciones magiares que también me había contado mi amiga en algún otro de sus relatos la puerta estaba entreabierta no sé qué milagro onírico me otorgaba la facultad de caminar el caso es que entre todo allí olía humedad tanté como pude los objetos había un arcón y al lado una mesita sobre la mesita adiviné un objeto que parecía ser una vela y al lado una cajita de fósforos como si me estuvieran esperando pensé qué pensaba aquella que subía yo o mi alma quién sabe los extraños personajes con los que nos viste el sueño tomé un fósforo y encendí la vela las cosas se iban develando de a poco como si en cada rincón hubiera una estampa un cuadro partes de un rompecabezas que debería descifrar sentí que así debía ser lo primero que vi fue una de esas clásicas muñecas antiguas tirada en un rincón sin pelo con los ojos hundidos algo terso y a la vez trágico se adivinaba en su porte observe mejor el traje tenía un colorido semejante al de la carpeta las piernas eran de tela brillante y terminaban en dos zapatitos con tacones rojos algo muy familiar recordaba aquella imagen ¿dónde la había visto? ah sí una vez hacía años un juguete similar abrazado por una niña de cabellos rizados y vestido rosa una pequeña algo altanera que se detuvo frunciendo los labios con un dedo en la barbilla para observarnos sí era igual a la que sostenía contra su pecho pero esta muñeca era esplendorosa tenía una peluquita muy delicada de cabello de hilo fino color rojizo y llevaba una pequeña corona de princesa tampoco tenía los ojos hundidos por el contrario estos eran azules enormes y muy fijos adornados por arqueadas pestañas negras sin embargo el vestido y los zapatitos eran iguales la niña se quedó largo rato observando la vitrina luego tomó la mano de mi ama y desaparecieron ambas hacia el jardín de los rosales sin duda era la misma muñeca pero ¿qué hacía en aquel desván? ¿y el arcón? el arcón era de madera pulida tenía tachas doradas su tapa era comba un aire reliquia según los objetos de otro siglo también él me resultaba familiar pero no lograba ubicarlo tal vez había pasado fugazmente el día de la mudanza ¿era posible? nada por cierto habían dejado en pie aquellos buitres que al morir mi dueña arrasaron con todo seguí mi recorrido sobre la pared había un cuadro oval de esos típicos retratos de época la imagen representaba el retrato de una joven casi una niña cabellos negros que caían en bucles sobre unos hombros delicados cubiertos con mangas de encaje levemente abullonadas el cuello fino como era de esperar y los ojos melancólicos con una mirada introspectiva todo estaba invariable de grises salvo los labios que sobresalían por el color carmesí con que habían sido pintados deduje que tal vez más que pintura aquella fuera una de esas fotos antiguas que solían colorear en ciertas zonas del rostro para dar la inversión más vívida me detuve un rato para precisar cada rasgo me resultaba familiar y a la vez lejano el rostro tenía una reminiscencia de mi ama tal vez fuera a ella de muy joven pero ¿por qué habría de estar allí? claro que este era el sueño y los sueños y las cosas no suceden como en la vida tal vez sean más lógicas ¿por qué no? después de todo que tiene esta existencia de lógica ¿cuál es la lógica de la realidad? me digo ahora transcurridos ya los años después de los hechos que aún no he terminado de narrar aquello era como un rompecabezas cuyas piezas hay que unir para comprender el sentido de su imagen completa y entonces hay una suave respiración y en un rincón envuelta en una sábana blanca sobre una cama pequeña la vi era una niña parecía dormida tenía el dedo en la boca acerqué más la vela para ver su rostro y pegué un brinco aquel no era un rostro humano los ojos huecos la cabeza calva igual que la muñeca de la frente asomaba una extraña protuberancia que parecía un cuerno de animal y en vez de nariz un repugnante pliegue abierto a las fosas nasales era ciertamente un monstruo un castigo del todopoderoso me dije asombrada yo misma de aquella expresión tampoco afín a mi escepticismo religioso pero aquello era un sueño y yo no era la copa sino el alma de la copa o tal vez una conjunción de criaturas que el dios morfeo nos conforma para darnos paso a ese otro mundo con reglas tan diversas a las que habitualmente concebimos recordaba que mi dueña la de los gruesos brazos no era muy proclive a los niños aunque en ocasiones gustaba pasearse con los hijos de sus amigas para mostrarles el jardín pero no recordaba niños viviendo allí posiblemente no tuviera hijos o quien sabe me inquieté su manía de rodearse de tanta belleza su coquetería a pesar de su pesado porte ¿habría ella podido soportar la deformidad lo lubre el túnel infernal por el que se deslizan nuestras bajas pasiones? seguramente no y de haber tenido un hijo maltrecho ¿podría ser tan cruel aquella dama tan digna como para confinarla en un altillo? no lograba imaginar semejante despropósito volví a mirarla tratando de hacer el menor ruido posible no fuera a ser que se despertase vaya a saber si su carácter era como su rostro por muy pequeña que fuera se me echaría como un animal furioso con esas manos pequeñitas y filosas ciertamente su vista era repulsiva y se hacía difícil imaginar que detrás de esa desgarradora máscara de la naturaleza pudiera esconderse un ser humano sentí de pronto la luz del sol sobre mi cuerpo y desperté de golpe estaba desolada y no pude menos que relatar mi sueño en la carpeta magiar puesto que con mis hermanas como dije hacía tiempo que ya no se podía hablar de ninguna cuestión mi amiga escuchó atentamente y luego esbozó una sonrisa vamos que sueños tan asombrosos tienes mucha imaginación viniendo de una princesa de vida tan regular y apacible no sabía ciencia cierta si me hablaba por desprecio o por envidia pero no era la respuesta que podía esperarse de una amiga te equivocas si imaginas que mi vida ha sido apacible eres demasiado inteligente para suponer que solo somos aquello que nos sucede no quise ofenderte disculpa solo intentaba calmarte ha sido un sueño terrible y no estamos a situación de dejar que la imaginación nos tire sus redes debemos guardar la calma entonces ella también lo había notado me pregunté sin atreverme a decírselo me refiero al lóbrego poema y aquel advenimiento que dejaba sus nefastas señales en las palabras de la poeta suicida se alumbró el sentido de cerrarse por otra parte ¿por qué ocultaba su rostro nuestra damita? ¿sería ella un monstruo semejante al de mi pesadilla y de ser así ¿cómo había sobrevivido? ¿qué podría pasar a lo largo de esa vida? ¿quién la abastecería? ¿cómo habría de arreglárselas para llevar su secreto por años su soledad? oh sí su infinita soledad algo no concordaba desechaba deseché la posibilidad de la niña de la niña monstruo al menos y de lo físico hablamos más que de lo metafórico otro ciertamente otro y tal vez más feroz y más extraño aún era su secreto no se me escapaba por supuesto que toda fábula onírica tiene símbolos y posiblemente el rostro que había visto no era más ni menos que eso un conjunto de símbolos la muerte es cóncava y calva la muerte lleva la protuberancia de su descamada figura en la frente las uñas en forma de guadaña como suelen vestirle la muerte y la doncella recordé que había oído y volví a quedarme dormida pero esta vez mi sueño fue un poco sin fondo sin imagen alguna ahora lo entiendo las cosas debieron pasar del modo en que sucedieron a veces es necesario conquistar el infierno para comprender la intensidad del paraíso y eso fue precisamente lo que ocurrió tercera parte un rostro detrás del rostro aquel sueño me tuve inquieta durante varios días sin duda los sueños son un baluarte de sabiduría que pocos aprecian de haberlo hecho el mundo sería otro y habríamos podido enriquecer nuestra vida con sus símbolos entender más y castigarnos menos aún la más cruel de las pesadillas lleva dentro de sí un mensaje benéfico cuando no el exorcismo de nuestro dolor enmascarado la advertencia de alguna catástrofe que de haber estado más atentos a su decir podríamos haber evitado tanto los sueños individuales como las fábulas que son los sueños colectivos esa humanidad a la que afortunadamente no pertenezco ha llevado por siglos signos y metáforas de un paraíso perdido de distintas formas sucede tanto en lo infernal como en lo sublime tanto en lo incongruente como en lo de definido contorno de modo que mi sueño era un rico territorio donde yo debía adentrarme para comprender el sentido final de esta historia por momentos el temor detenía mi pensamiento pero no tanto como para que no siguiera luego adentrándome en cada símbolo uniendo el rompecabezas que me había sido concedido hasta dar con la imagen completa reparé en algunos detalles que no había tenido en cuenta ciertamente mi posición detrás de la vitrina me había alejado mucho de los movimientos diarios de aquella mansión además por aquellos tiempos era más condescendiente con mi destino ni siquiera suponía que éste fuera cuestionable ni me alteraba nada de aquel mundo pacífico de tertulias y damas de honra que pasaban altivas ante nosotras solo sentía como ya lo he dicho al principio cierta tristeza por no poder ver el jardín ni asistir a los encuentros como mis hermanas vasallas en la mesa principal es cierto que a partir de que las cosas comenzaron a cambiar antes aún de la mudanza el movimiento en la casa había variado vi llegar hombres enjutos bien vestidos con codernos bajo el brazo escuché conversaciones cuchicheos comprobé que algunos miraban los objetos de la casa otros tomaban nota escuché por ahí la palabra inventario un inventario ciertamente no sé qué significa tal vez deba preguntárselo a mi sabia amiga o algún lector traspasando la lógica de la narración puede ilustrarme al respecto puesto que eso habían hecho un inventario de la gran casa de mi casa mi alma por semanas no se dejó ver y esta escena de los hombres sombríos se repetía una y otra vez más tarde noté que traían algunos artefactos desconocidos una especie de caja una máscara con un tubo y otras cosas metálicas como una pequeña cama o camilla creí oír sí el caso es que todo se perdía puertas adentro y ya pasados estos trámites digamos volvieron los acostumbrados comensales solo que vestían colores oscuros hablaban susurrando como si terminan despertar a alguien y también se perdían detrás del comedor hacia lo que supongo sería la habitación de mi ama finalmente sucedió la escena que he relatado someramente al principio en una extraña cama rodeada de velas nuestra dueña yacía con su platinado cabello brillando a la luz de su lumbre las manos juntas y un objeto que no atine a distinguir obviamente pero que hoy por ventura de mi propia imaginación me recuerda aquel retrato oval de mi sueño después supe que era una réplica miniatura de este lo que se llama un cama feo aquello terminó de confirmar mi sospecha acerca de que aquel retrato visto en sueños no era más ni menos que el rostro de nuestra ama en su tierna juventud vaya a saber cómo tanta belleza al tono de su tiempo no la llevó por el usual camino de las mujeres de su época es decir formar una familia tener hijos etcétera o tal vez sí y por algún raro motivo faltaban las escenas de esa vida hogareña en la mansión a esta altura no puedo asegurar casi nada al respecto solo suponer y mi sueño trajo leves indicios que al menos si bien no eras absolutos insinuaban una historia de cierta coherencia lo que no podía o tal vez temía concebir es que mi ama hubiese tenido una criatura y que por algún motivo la hubiese confinado al altillo guardándola de la vista de los demás algo súbitamente encajaba en aquel punto ¿por qué habían llegado las copas a la casa de la criatura todas las copas una subasta? no recuerdo haber participado de ninguna ni yo ni mis hermanas entonces ¿qué había ocurrido? ¿se las habían enviado? ¿conocían su dirección? llegamos recuerdo casi inmediatamente después de la mudanza la criatura nos desenvolvió con agitados movimientos de manos evidentemente estaba esperándonos y ansiosa de tenernos con ella pero ¿qué lazos las unía? ¿era ella su hija maltrecha o algún pariente oculto que por ciertos motivos habían desechado de su decorado tan intachable? ¿era ella el eslabón perdido de la familia? ¿y de ser así por qué estaba ahora en este sitio tampoco agraciado absolutamente sola? ¿quién le daba sustento? jamás la había visto salir ni tampoco entrar a nadie ¿tendría otra puerta de salida a aquella casa? demasiadas preguntas y en este punto me dije si valía la pena desvelar un misterio que tanto se resistía a ser revelado otra vez por mi cabeza tintinearon como campanillas de alerta pacto sagrado es que aún hay pactos sagrados en este mundo ¿alguien puede tener la delicadeza de sacralizar un secreto una confesión o bien un relato de vida que no ha querido desvelarse al mundo? por cierto mi amiga la carpeta magiar y tal vez no solo ella sino muchos objetos de esos que la humanidad considera carentes de alma seamos capaces de sostener algunos ritos del amor y la fidelidad a los sueños alguien que nos entrega momentáneamente un bien preciado y lo deja en nuestras manos con candidez y tal vez con desesperación ante el peso de llevar solo tanta carga y nosotros los objetos callados aparentemente imperturbables lo recibimos sin más y cargamos hasta el fin de nuestra existencia con esa vida partida pero debería ir cerrando esta historia imagino que al lector estos desvíos del pensamiento lo hacen bostezar y no es que menosprecie su inteligencia y mucho menos su concentración solo que admito haber dado excesivas volteretas alrededor de un hecho tan simple como es la revelación de un rostro o no es esto lo que nuestro querido lector espera y tal vez la misma mano que me escribe pues iré al grano o al punto como más guste el sueño iba cerrando poco a poco la cuestión del origen de esta misteriosa criatura 1 no cabía duda de su parentesco con mi dueña anterior 2 algo posiblemente muy poco admisible la sociedad de los tiempos que corren la apartaban de una vida regular 3 no sería extraño que también y posiblemente por el mismo motivo su infancia la hubiese pasado encerrada en un altillo tal vez conociera el jardín en los momentos en que nadie estaba en la casa y se le permitía rondar por aquellos venturosos sitios me la imagino fateando las rosas como un animalito ávido de belleza elevando sus huecos ojos al cielo con algún cántico o plegaria que sus infinitas noches se forjara a ella misma para su propio consuelo 4 ¿por qué no habrían de ser las mismas plegarias aquellas que llevar a cabo en su liturgia? 5 ¿debía venerar a aquella madre o abuela de rostro angelical? ¿y al morir por qué no habría de ser a ella a quien elevara su plegaria para rescatar su espíritu del opaco mundo de la muerte? la historia estaba cerrando solo faltaba que la criatura ¡oh Dios! me dije eso no estaba entre los hechos esperables y otra vez mi cristal se llenó de compasión como si el ser de mi damita me hubiera transformado en un alma de espíritu casi humano y entonces sí que los acontecimientos vinieron en mi ayuda para precipitar el final de esta historia que ha quedado en mi memoria a pesar de ser solo un cristal de mi misma la damita abandonó el libro de la poeta sobre el sofá de cuero tajado había tomado un zumo y vertido sobre mí agua en abundancia después dejó caer algo que burbujeó en mi cuerpo sabía amargo y no me gustó es más me produjo un súbito mareo que apenas pude resistir sintiendo que habría desvanecerme al instante las gotitas saladas volvieron a caer mezclándose con el cáliz pero esta vez eran copiosas lágrimas que rebotaban contra mi borde y un llanto sonoro y convulsivo estremeció el cuerpo de mi joven dueña no puede callar ¿qué te pasa criatura? ¿por qué lloras? ¿qué te pesa tanto que no puede contenerse en ti? la damita pareció irme aunque era obvio que fue más una impresión mía que una verdad sin embargo como si deseara responder a esto como si un súbito rebato de su conciencia diera por término de aquella liturgia se arrancó el velo y me tomó entre sus manos llevándome sus labios entonces pude verla como un eco de todos los rostros el suyo mutaba de uno a otro transparente como un ángel certero y desafiante como un espejo reflejaba ahora el rostro de aquel camafeo de inconmensurable belleza oh dios quien eres una voz que no era la suya dijo es el rostro detrás del rostro lo que no debe ser confesado la doncella castigada pero también la muerte que la castiga la bella y el monstruo la juventud y su degradación el rostro detrás de todos los rostros entonces comprendí ella era un alma un alma de inadmisible transparencia como si desde el inicio de su vida hubiera sido víctima de algún designio fatal reflejaba lo peor y lo mejor de todos los seres que la rodeaban quien la mirara a sí mismo se vería quien la tocara sentiría la espereza de su impiedad o la tersura de su bondad ¿a dónde volver si ya he partido? sollozó la criatura ahora vuelta pálida mujercita de otoño con los labios marchitos y los ojos anegados en lágrimas a los inicios de la vida dije al existir de tus primeros sueños cuando eras inocente de ti y no sabías el sentido de cerrarse repetía entreabriendo los labios en un susurro no criatura tienes una misión que es ser el espejo del mundo por eso te han puesto al margen de todo lo que existe ellos son los monstruos tú eres el puro reflejo del agua de narciso y la flor compadecida de su soberbia tú eres aquello que nadie quiere ver el reflejo de los hondos y jamás pronunciados laberintos de la mente el sentido de cerrarse la noche soy habré partido ya no ser más una molestia para ella me indigne la dama de la aristocracia no fuera ella es un mundejo de máscaras fuera ella sus vitrinas estúpidas como todos los oropeles con que vestimos nuestro pasaporte a la hipocresía fuera ella sus dioses correctos estáticos maniquíes de una vida que siempre es y será imperfecta yo fui su hija o su musitó la criatura no importa hija de quien haya sido solo de ti hija y madre eres no más la noche soy no parecía oírme abrió sus labios y sus manos temblaron súbitamente no vas a morir criatura no lo permitiré y aprovechando que el estremecimiento me deslice de sus manos con todas mis fuerzas para estallar en mil pedazos contra el piso la oscuridad se hizo en mi ser y ya no pude ver más ahora soy apenas una astilla que refleja un fragmento del mundo estoy ciega supongo que afuera todo sigue su curso pero sé que he hecho lo debido ciertamente aquella noche quería oír un temblor de alas como si alguien un pájaro tal vez un ángel saliera por la ventana quizás fuera ella me dije vuelta ya alma libre por fin de aquella condena esa atroz condena que nos lleva a suponer que somos el infierno cuando hemos nacido bendecidos por la inocencia original del paraíso